PERJUROS ¿A qué habéis venido? A cumplir el juramento y el contrario Ha llegado la hora Porque yo soy el heredero de Isildur Eran increibles los Ents Y es que el Baron se ponía a hablar Y empezaba a... Y todo el rato a hablar Y Mary y yo bebiendo agua Que rica el agua Mi hijo va pisando Si, si ¿Otro mediano? ¿Otro? Si Si Ayude a dos de ellos A cruzar el Isildur A decir un gol Espero no haber actuado mal ¿Mal? Hace tiempo que sois mis consejos Smithrandir Quien se ha adueñado de tu corazón Deberías haber ido tu Consuelate Boromir En ningún caso te lo hubiera traído Está muerto Y bien muerto ¿Qué piensas de la guarnición de Osgili? Eh... No No es fuerte Llegará el primer golpe Y necesitarán un capitán alérgico ¡RETIERATE! Tu padre te ama Y lo recordará Antes del fin No No, no tiene ni el agua El anillo Vamos Señor Frodo No se mamilar ni a estas alturas Venga Que tú puedes Eres tú ¡Arriba! Mi Sam Mi Sam Si si El anillo Si si El anillo A Mordor No, a Mordor Jejeje ¿Qué dice? De... Mi señor Su hijo ha regresado después de grandes hazañas Mi hijo Lo he matado Lo he matado yo No Hemos de bajar Nuestras tropas se baten en retirada Yo permaneceré junto a mi hijo Seguid a loco gris si queréis Roan no vendrá Saludos yo gran jefe Camburigam Cuento muchas cosas Estrellas en el cielo O hojas Árboles Hombres Hombres en la oscuridad Ellos Muchos Los batidores nos indicaron que los caminos están vigilados Por lo que os llamen Nooo 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 Kamburigam os guiará por senderos que los gorg... ...no pisan. Y si os guía mal... ...no pisan. Ah, soko... ¡Oh, ya, ya! ¡No se puede! ¡Oh, ya! ¡No se puede! 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 ¡No puedes entrar! ¡Vete! Viejo loco, no reconoces a la muerte cuando la ves. ¡No se puede! ¡Hostia, los roirrin! ¡Adelante, Misión Linda! ¡No se puede! ¡Ya, los roirrin! ¡Vamos! 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 ¿Dónde vas, Midrandir, Midrandir? Los Roirrim nos necesitan. Iré en cuanto pueda. Tomás el mando de la ausencia del señor. ¡Fuey! ¡Atrapte! 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 ¡Atrápte! ¡Gracias!